Si un día de listos te da por volver, yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día la guía te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Toma el teléfono y llama, no sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrás Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y rega a tu lado Haremos el teléfono y llama, no sientas vergüenza de hacerlo Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el teléfono y llama, no sientas vergüenza de hacerlo otra vez Haremos el amor a media luz Vamos a empezar con la primera llamada, ¿verdad? Vamos a ver, entramos de una vez Tu llamada está siendo transferida No, 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 no me empieces, no, por favor, no empieces, por favor Bueno, vamos a volver a marcar Vamos a... Hola, buenos días, buenos días a todos Tu llamada está... No, no puede ser No puede ser, no puede ser Es que todavía siguen muy dormidos Tu llamada está siendo transferida No, de plano no No, están dormidas ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver la bienvenida Parece que estamos ahí a través de la maestra picada Nuestros amigos que ya están en sintonía ¿Verdad? Les damos la bienvenida Muy buenos días, gracias, gracias por estar ahí A toda la gente de Facebook, también les damos la bienvenida Manten su mensaje, por favor, para empezar también con las serenatas A ver, vamos a marcarle al que sigue, ¿te parece, Edric? Vamos a... Vale, vale Vamos a marcarle al que sigue, a ver qué onda, a ver si nos contesta, eh, un segundito Ahí está 55, 54, 47 Ya sé que fui yo quien te pidió que volviéramos a hablar Pero te necesito Bueno, sé bien por qué y cómo ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Hola, muy buenos días Oye, te hablamos de la más tropical 97.3 Buenos días Hola, buenos días Ah, ya nos cortó No, no ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué es? Así de feo, así de feo A ver, vámonos a marcar Como que se acaba de despertar, ¿no? ¿Qué onda? Sí, ¿verdad? Se escuchaba la voz así del poni, ¿verdad? Pero, 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 bueno, no creo que sea estefanía, ¿eh? ¿Será que no? La espanté con mi voz, a ver, vas tú Sí, sí, seguramente ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué no nos piden contestar? Híjole Eso es, creo, lo malo, ¿verdad? Que nos mandan Nos mandan números y creo que Que nos mandan mal, ¿no? Vamos a invitar a todos estos amigos, ¿verdad? Estén al pendiente Si nos mandan por ahí, Zoom Serenata Sí, si serenata Por favor, aquí está muy, muy al pendiente Híjole, no, no tenemos Tanto del número como de la persona a la que le vamos a marcar A ver, vamos a marcarlo una vez más A ver si nos, si nos contesta Es que, siento que es una abuelita No, ya no No, ya no Ya lo apagó Lo apagó Definitivamente lo apagó O sea, ¿qué onda? ¿En serio? ¿Qué hacemos, Chivino? ¿Qué hacemos? Vámonos, ¿vamos y regresamos? ¿O qué onda? Porque, este Estoy, estoy a punto de llorar ahora, amigo Ahora sí, ahora sí O sea, ¿vamos tres dos voladas? Pero rapidísimo Y, y, y No será así ¿Tres bateadas? ¿Pero por qué? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cuál es? ¿Qué hicimos en esta mañana? ¿O qué no estamos haciendo? ¿Verdad? Que nos diga Bueno, vamos a seguir Regresamos a través de la Más Tropical 97.3 Estamos en las serenatas De la Más Tropical Regresamos Caminar Caminar HD Sistema Estéreo Sistema Estéreo Audiovisual Así somos La Más Tropical 97.3 Más cerca de ti Soy inevitable Esto es Un recuerdo A tu memoria Para tu Poli Show Yo Jamás te mentí Jamás te engañé Cuando te juré Que te quería Que te quería Jamás te mentí Cuando te besé Y te acaricié Yo ya lo sabía Yo Jamás te mentí Jamás te engañé Jamás te fingí Yo Jamás te mentí Jamás te engañé Jamás te fingí Yo al otro día Que fingí Que no sabía Comprendí Que no eras mía Pues tienes otro querer Yo al otro día Que fingí Que no sabía Comprendí Que no eras mía Pues tienes otro querer Esto es Esto es Un recuerdo A tu memoria Perdóname Si no te sientes Comprendí Espero Que si es Ten más Adiós Yo Yo jamás te mentí Jamás te engañé Cuando te juré Que te quería Yo jamás te mentí Cuando te besé Y te aclaricí Yo ya lo sabía Yo jamás te mentí Jamás te engañé Jamás te fingí Yo jamás te fingí Jamás te fingí Para el otro día Que fingí Que no sabía Comprendí Que no eras mía Pues tienes otro querer Para el otro día Que fingí Que no sabía Comprendí Que no eras mía Pues tienes otro querer La paz tropical No me presenté Porca Un día más Qué lata Qué tarde es Rápido hacer Gimnasia Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, cinco Ya no me hagas El tiempo Para el café Qué buena rola, eh A ver si ya se despiertan Con esta canción, hombre Sí, por favor No sean gachos Te metí Chimino Estamos listos, oigan Apúntele bien Estamos trabajando Lo mejor posible, ¿verdad? Gracias Que no sean gachos Oye, si nos está escuchando Itzel Por favor, le vamos a marcar Ya en este momento A tu abuelita Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué onda? Ahorita le vamos a levantar El ánimo Sí, ojalá, ojalá Buzón de voz No, 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 no La llamada se cobrará Al terreno ¿Cómo es posible? No, no Nada, nada De plano ¿Qué onda? A ver, vamos a marcar Vale, no es Otra vez No puede ser Buzón de voz La llamada se cobrará No, no O sea No, de plano Esta llamada Itzel Le estamos marcando A tu abuelita Y no nos está contestando Hay que marcarle a Itzel, ¿no? A Itzel Le marcamos a Itzel A ver, vamos a ver si ¿Lo tenemos ahí? Ajá A ver, ok A ver, aguante Un instantito Vamos a marcar a Itzel, ¿eh? A ver, aguante A ver, aguante A ver si Ay, está sonando Bueno, bueno A ver si contestan Vamos a ver, vamos a ver Itzel Estamos llamando Invocando el espíritu de Itzel Hola, buenos días Sí, buenos días ¿Itzel? ¿Quién habla? Estamos hablando de la más tropical 97.3 FM ¿Cómo estás, Itzel? Hola, buenos días Bien, gracias ¿Y tú? Muy bien ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo, amiga? No, me puedo ir despertando ¿Vas despertando? Despertando Sí, luego, luego se le escucha la voz Sí ¿Cómo es posible que va despertando? Oye, las nueve Perdón Es que ya vení muy tarde Ah, sí ¿En qué trabajas? Ahorita estoy hasta Me descansaron Ah, por la situación De lo del COVID, ¿no? Sí Guau ¿En qué trabajas? En una fábrica De chetos Ah, hoy Y por cierto Que hablando de los chetos Que le van a quitar La figurita de los chetos ¿Sí? Sí, ahorita te platico Fuera del aire ¿Por qué? Yo había escuchado algo Pero de bimbo También Lo mismo Lo mismo Oye Después de tantos años A ver, cuéntanos ¿Y qué onda con él? ¿Se trabajó? ¿Cuántos años ya trabajando ahí? ¿Cómo está la cosa? No, apenas tengo Dos meses ahí Dos meses Ah, poquito Muy bien, Incer Oye, ¿qué crees que? Bueno, aparte de despertarte ¿No? Este Le estábamos hablando A tu abuelita ¿Y qué crees que no nos contesta? No nos contesta No 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 nos contesta Nos manda derechito Por la carretera Cuernavaca ¿Cómo ves? Y sin regreso Sí Sin regreso Oye Estás Estás dentro del aire Acá A ver, platícanos ¿Qué onda? ¿Cuál es el motivo de la llamada Que le hablemos a tu abuelita? ¿Qué onda? Ah, es que lo que pasa Que como está mal Bueno Fusi Este Se enfermó Ok Fusi anda A chicopalar Anda más ¿De qué se enfermó? ¿Qué le pasó? Me dio cáncer Ah Ah Ok Wow ¿Y apenas se lo detectaron? Sí Entonces no hemos podido ir a verla Ni nada de eso Entonces se anda Pues se anda bien mal Wow Sí, anda de caída Me imagino Wow Qué cosa Pues mira De antemano Pues lamentamos Esto Es una terrible Pues situación De enfermedad Y qué bonito De tu parte Que estás haciendo esto De una serenata Porque ahora El mejor La mejor medicina Que le podamos dar A las personas Con esa situación Es precisamente El cariño El amor Así es Los ánimos Necesitan demasiado apoyo En ese momento Demasiado 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 Saber que su familia Está con ella Levantarle el ánimo Como ella bien lo decía Este Que recargue pila Y que tenga la fuerza La fuerza para salir adelante Totalmente de acuerdo Y yo sé que lo va a lograr Tenemos Vamos a Vamos a pedirle a Yo no sé En quién tú creas ¿Verdad? En un dios Por ahí No sé Pero vamos a pedirle A ese ser supremo Que nos ayude De verdad A que esto Pues no No trascienda más De lo que De lo que a veces Todos tenemos temor ¿No? Es la realidad Es correcto Es la realidad Y cuéntanos A ver ¿Hasta dónde estamos Marcándote? ¿A dónde? Ajá ¿Tú dónde vives? Coacalco, Tutitlán, Zumpango ¿Dónde vives? No, Nicatepec Ah, Nicatepec Perfecto Perfecto Y tu abuelita ¿Dónde vive? Es de Guadalajara Ah, hasta Guadalajara Condazón Sí estamos viendo El número que Es un poco diferente Ok Oye, y si no Sin discreción ¿Tu abuelita Le va a las chivas? Sí Exacto Por eso se va a curar Porque le va a las chivas Chihuahua Claro que sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Muy bien a ver ¿Qué chivas tan bajo? Oye, ¿y tú ¿A qué equipo le vas? A la América Eso es otra cosa Por razón Él es la nieta Este Oveja negra De la familia Era con sentida Con razón Oye, no nos pusimos de acuerdo Me queda ahí Te lo juro No nos pusimos de acuerdo Él trae su playera De la América Esta con la que acaba De trapear aquí La cabina Y este Y yo traigo ¿Cómo se llama? Mi chamarra de la chiva Sí, exactamente Para que vean Para que vean Que estamos unidos En el mismo sentir Acá Exactamente Oye, pues vamos a marcarle A tu abuelita Una vez más Esperemos que nos conteste ¿Sale? Ok, gracias Me conecto para escucharlos Gracias Perfecto Oye, y si no No nos contesta Ahorita Que estamos grabando El programa Para que a rato Se lo compartas Que nos vea por Facebook Que nos regalen Un me gusta ¿Alguna melodía Que quieras dedicarle A tu abuelita? Bueno, bueno Sí, aquí sí Te he escuchado Perdón ¿Alguna Alguna canción Que quieras dedicarle A tu abuelita? No se me viene Ahorita le buscamos Nosotros una Ok Una así que quede Una de la de Abuelita Enséñame Tu ropa Eso no podía faltar Ah, no Ahorita no Oye Pues estás al aire Me gustaría que le dieras Unas palabras A tu abuelita Vamos a marcarle ¿Verdad? Pero si por alguna razón Por si no nos conteste No nos contesta No nos contesta Dedícale unas palabras Estás al aire Y ya al ratito Le dices Mira abuelita Te llamaron No contestaste Pero te escribí esto Te hablé esto Para que ella sienta Lo que Lo que estamos El cariño Sí, sí, sí Definitivamente sintiendo Dedícale unas palabras A tu abuelita Mija Pues mamita Sabes que te amo Eres el amor De mi vida Y aunque Está a la distancia Ahorita nos estás separando Pensé que pronto Vamos a estar juntas Y vamos a salir De esto juntas Nunca estarás sola Y siempre Siempre te voy a apoyar Te amo Amén Totalmente de acuerdo Exacto Qué bonito Te mandamos un fuerte abrazo Cuídense mucho Y ahorita le vamos a marcar A tu abuelita Ahorita le marcamos Echel Gracias Gracias Bye bye Ya despierta chamacona Despierta Ok Pues qué onda Le marcamos O qué onda Vamos a marcarle O qué onda Déjame mandar un saludito Porque sin luego La gente se enoja Órale va Por acá Agustín Montes Buenos días brother Saludos Muchísimas gracias Silvia Rodríguez Buenos días Qué buena música Para los dos Gracias Javier Sánchez Saludos para mi hijo Ian De parte de su papá García Ah ¿Te acuerdas de Ian? Ah sí Cómo no Le marcamos Hace ocho días Precisamente Eh Ianis Marín También Bueno Esa Esa Ianis Ya ¿Verdad? De plano Ahorita vamos a Volver al capítulo De hoy Ya se me olvidó Qué capítulo Así como vamos Me da risa Que ponen En las redes sociales ¿No? Día tal De cuarentena Ahorita estamos Vamos en el capítulo Número cuatro De Ianis Ahorita vamos a marcar Ahorita la vamos a marcar Aguánteme tantito Vamos a Vamos a ver si nos contesta Ojalá Vamos a por chonguitos Busón de voz No La llamada se cobrará Y es que sabes que puede ser Que a gol si está dormida Digo Sí Por lo que está pasando Así es Está descansando Vamos a intentar marcarle A lo mejor más a ratito Ah perfecto Ok Pues mándeme su Tropic Whatsapp Por favor Mándenos también por ahí Eh Su número Para hacer la llamada telefónica A esa personita A ese ser querido Esperemos que Dios les bendiga muchísimo Queremos animarnos con buena música Y con locuras Que compartan el video Por favor También Vale Ándale pues Vámonos a música Regalzamos Y estamos a través de La Más Tropical FM La Más Tropical Núbita Yenri Punto 3 Y llegó Arturo Gálvez Y los cantantes Te sube sube la temperatura Cuando meneas, meneas tu cintura Y me da vueltas, meneas tu cintura Y me da vueltas, 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 vueltas la cabeza Bien pegaditos Maphilidad y mi cuerpo Bien pegaditos Pegaditos Tus labios Muchísimas No sé a los míos, bien pegaditos Me gusta que te muevas sin censura Y quiero hacer contigo muchas travesuras Me encanta tu mirada tan coqueta Si pegaditos bailamos, mis manos no quieren estar quietas No, no me toques así Si sigues me voy a ver de ti No, no me mires así Que no respondo por mí Pegados, bien pegaditos Tu cuerpo y mi cuerpo bien juntitos Pegados baby, bien pegaditos baby Tus labios aferrándose a los míos Bien pegaditos ¡Gracias! No quiero acusar al amor De arruinarme la vida y causarme una herida Los quiero acusar al amor De enredarme en sus penas con frías cadenas Los quiero acusar al amor Por haberse burlado y reído de mí Por los años que tanto me ha hecho sufrir Con los celos y angustias que matan a mi corazón Maldito amor Maldito amor Que se mete en mis penas Mi alma condena Maldito amor Soledad me ha caído y ahora tu vivo Bueno, ya regresamos Careto Ya regresamos Ya regresamos Toda la gente como que hoy está dormida Oye Oye, es que mira Fíjate que estos días Pues sí, como que Mira Yo no voy a decir algo La verdad Estamos a través de la Más Tropical En las serenetas Precisamente de la Más Tropical Todos los martes de 9 a 11 No se les olvide Mándenos sus mensajes Mándenos sus tropas de Whatsapp Para mandarle el saludo Hoy es un buen día En estas serenatas Y sobre todo en esta temporada Que estamos platicando Fuera del aire, amigo Esta situación de lo del COVID Hay que echarle ganas La mejor manera de estar ahora Es tratar de convivir al 100% Y entendernos Yo estoy platicando mucho De verdad que hago muchos consejos Últimamente No estoy viejo ni mucho menos, ¿verdad? Pero de verdad que estoy haciendo mensajes Estoy pidiendo consejos Y dando consejos De que ahora es tiempo De poder entender a la familia Totalmente A los amigos A los hermanos Porque estás viviendo Y conviviendo ahora sí Las 24 o 7, ¿no? Así es Ahora sí el papá está diciendo Ah, hijo, ahora entiendo Cómo la mamá con razón Aguanta a los chamacos Sí La verdad, ¿no? Ahora sí, sí Y de igual manera La La En este caso Estamos hablando de que la mamá Entiende que pues El trabajo a veces del marido Híjole Pues ahorita lo tiene ahí Y a veces dice Ya, ya lo quiero yo correr Porque ya no la aguanto Sí o no Es correcto, ¿no? Completamente cierto Me quedó, Pony Realmente yo creo que estamos pasando Por un momento de reflexión En el cual Están pasando demasiadas cosas Así es La misma naturaleza Yo siempre lo he dicho Y te lo he platicado La naturaleza es muy inteligente Dios es muy inteligente Y sabe por qué hace las cosas Todo el planeta se está como reestructurando Pero desafortunadamente siempre lleva un Pues no tanto un castigo Lleva un porqué a veces de las cosas Así es Nosotros mismos provocamos Tiramos basura Nosotros mismos nos contaminamos Nosotros mismos provocamos Que se crean estos virus a veces incluso, ¿no? Entonces, pues no sé Hay que cuidarnos mucho en casita Hay que lavarnos las manos Hay que La recomendación sanitaria de ayer Yo la estaba escuchando Que nos lavemos las manos Por lo menos cada una hora Gel antibacterial Si sales de casa Regresa y te metes a bañarlo Luego, luego No estés abrazando a la familia Pero fuera de eso Vamos a cuidarnos Vamos a cuidarnos Tenemos que tener mucha precaución Por favor Las cosas suceden Y hay que tener, por favor Les pedimos de todo corazón Hay que tener mejor higiene Y cuídeme a los adultos Por favor A los adultos mayores Hay que estarlos cuidando mucho Por favor Son los más susceptibles A esta pandemia Pero nadie, ¿eh? Nadie se salva Lo platicábamos Está fuera del aire Sí, sí, sí Nadie está exento De que digan Ah, yo me voy a querer Superman Y porque yo tengo 25 años 20 años Me voy a salvar No Así es No, no, no Hay que estar bien atentos Y por favor No le juguemos al superhéroe Exacto Por favor Hay que estar muy atentos Cuídeme Repetimos y vamos Somos insistentes A nuestros viejitos Realmente Así es Y porque a veces la gente me pregunta Nos pregunta Oye, Monquillo y Pony ¿Por qué a ellos? Ah, bueno Porque ellos desafortunadamente Por la edad que ya tienen Pues ya sufren de diabetes Ya sufren de hipertensión Ya sufren del corazón Ya sufren alguna enfermedad crónica Ajá Entonces les llega este virus Y automáticamente se hace más grande Así es No es que el virus lo mate como tal No, la gente muere Porque se complica toda la situación De su misma enfermedad Así es Entonces, por favor Y bueno, pues la mejor medicina Como hablábamos hace unos instantes Es el cariño, el amor Así que márquenos, por favor No importa si está su chancludo Su chancluda ahí con usted Mándeme, dígale Háblele a mi esposo Ahorita lo tengo aquí Le quiero dar una buena serenata Vamos a aprovechar, ¿no? Así es A lo mejor a tu hermano A tu hermana Que nunca le has podido marcar O que están enojados Podemos marcarle Ahorita que están A lo mejor No le has hablado a la comadre Por esta situación De que estás en cuarentena Y bueno, pues así Yo ayer le marqué a uno De mis personas queridas O de mis hijos espirituales Como yo les digo Le marqué Le dije La verdad Los extraño Aunque no Los extraño Convivir tres veces al día O tres veces a la semana Y saben que los extraño Y seguramente Es el mismo sentir Y bueno, pues Hay que aprovechar ahora Las redes sociales Hay que aprovechar esto Entonces Ayer me daban Ayer me daban un tip Me decían Fíjate Yo le voy a marcar A mi familia Por videollamada Ellos estaban No me acuerdo En que estaba En la República Y se ponen a jugar Basta A su cuenta Que hay con el teléfono Ahí Y es una parte Donde se ve a toda la familia Que está reunida En la otra casa Y están jugando Basta En vivo Está chido Está chido Hay que aprovechar Hay que aprovechar Oye Y hablando de aprovechar Y hablando de extraño Yo ya extraño Yo ya extraño Yo y el capítulo De esta semana Vamos a ponernos Tristos, serios Porque Viene ¿Verdad? A ver Escuchamos Como dijo Como en el caso Que nos mandan Vamos a ver Vamos a verlo Por favor Ok Pues ya tenemos El caso Que nos mandan Esta semana Tenemos a quien amigo Nada más y nada menos Yo creo que la gente Ya debe saber Incluso Hasta acá De tener el nombre De Yanis ¿No? Antes de decir Otra vez La Yanis Si no Ok Pues vamos a marcarle Lo vamos a marcar Para que nos diga Este Que onda Como cada ocho días Que onda Acompáñenos a ver Esta triste historia Si por favorcito Ok Tomé la decisión De desaparecer Lo siento A ver Vamos a ver A ver Vamos a marcarle Vamos a marcarle Marcarle Marcándele Bueno Bueno Buenos días Si buenos días Buenos días Manuel ¿Cómo estás? Bien Gracias Aquí andamos Manuelito Ya sabes Quien habla Los que te despertamos Hablan ¿Qué tal? Muy bien Dijera Mi abuelita Los chelatosos Los saboneros De cada semana Se olvidaron De mí un rato Porque ya Ya tenía rato Que no No los escuchaba Te marcamos La semana pasada Te marcamos Pero que andamos En una junta Ah si Estamos aquí Este Ahora con el problemita Eso que está surgiendo De la COVID Andamos aquí Para mí Que era una junta De media Si a mí también No seas mentiroso Manuel Me dijo No Déjalo Se escucha Como muy agitado La cosa Deja que calme Deja que calme No me da ni idea Me va en feria Oye pues Seguramente Denisse Ya lo está escuchando Dianis 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 Oye Nos estaba diciendo A ver Platícanos Nos Dijo Dianis La semana pasada Le marcamos Y le dijimos ¿Qué onda comadre? ¿Cómo vas? Cuéntanos el capítulo Del día de hoy Dijo No Ya me tiene hasta el gorro No No me hace bien la chamba Este Me deja en visto Así me dijo No Ese mensaje Está dejando de ser Este coqueto Está dejando de ser detallista Cada día cada día Cada día más juntas Sí Ahorita aprovechó El hecho de la cuarentena Y yo pensé que todos los días Iba a pasar al jardín Y no lo veo Ya Andamos en cuarentena ¿Cómo ves el querido Manuel? Está muy bien Pero sí Me tiene castigado Tiene en cuarentena ¿Ah sí? ¿De plano? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Oye Muy bien ¿Sí? Problemillas como todos Pero pues Excelente yo Yo diría A ver Acá entre nos Acá entre nos Ya sabes que casi nadie nos escucha ¿No? Ya sabes ¿Cuál son los problemas Más comunes que Que llegan a tener? Pues Problemas como tales No Yo creo que como toda pareja Malos entendidos Pero no Ahorita todo Todo está excelente Dice Manuel que nada más Se levanta bien tarde La La Dianís Se le quema el café Este ¿Qué más? Ella sí Yo no Yo madrugo ¿Sí? ¿En serio? Oye A ver Acá Acá entre nos ¿No? El casario Ya fue Ni siquiera los invitó No Chicos de la mañana O sea Dianís es la última llamada que hacemos No Pues sí No más Oye En este tiempo En este tiempo que llevas En la relación Fíjate que están platicando Precisamente El tema El tema del día de hoy Es que si ya no lo aguanto ¿No? Ya no lo aguanto Porque pues Ya sabes que Es muy diferente La relación Cuando estás de novios Cuando están por ahí Que pues te veo a ratito Que nos enojamos Pues ahí te dejo Pero ya cuando estás viviendo Con él o con ella Pues ya no hay vuelta de hoja ¿Estás de acuerdo compadre? Sí Ya te fregaste ya Aunque no quieres llegar a tu casa Tienes que llegar Tienes que llegar O sea Ahora La pregunta Precisamente La pregunta que estamos Pues diseñando La pregunta que estamos Nosotros ahorita Comentando es En esta cuarentena ¿Qué es lo que has aprendido O qué es lo que estás aprendiendo Acerca de ella? No Bueno pues simplemente Es cuando valoras Valoras más Valoras más A tu pareja Y pues Como Bien dice ¿No? El noviazgo es de dos Y pues Este Sí dependemos mucho De la mujer Sí No te entendí Lo último Perdón Cuando uno dice Dependo tanto de ella O sea Definitivamente ¿Cuál es Sus palabras Sus palabras Su motivación Sus calones De oreja Obvio Ok Pues es eso Prácticamente Pues Es la que me lleva De la mano Y Realmente Pues Me apoyo bastante Ya le rompió Tres vajillas Cuando llega tarde Sí ¿Sí te ha tocado Eso El sartenazo No No La verdad La verdad Nunca 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 te ha aventado Algo Hasta ahorita No Quién sabe Es enojona Es enojona Berrinchuda Ah Berrinchuda Berrinchuda ¿Cuál es El más El peor berriche Que te ha hecho Carnal A lo mejor Ahorita Este Es berrinchuda Quién sabe Después Si saque El enojo Y me lleve Los sartenazos Y Mira Cállate Mejor Mejor Pero no Hasta ahorita Todo bien Por eso Compran De esas De las Vajillas baratitas Sí No Soles a comprar Las de porcelana Imagínate De los sartenes De los más caros Sí Ya me imagino ¿Cuál es el peor berriche Que te ha hecho? A ver Este Pues no Hasta ahorita no Te digo no Somos así Berrinchas Así como Los normales Todo más Mira Manuel No Quiere soltar Yo no Todavía Así como Que en un altar Todavía Ya me di cuenta Que Digo Ahorita Se porta bien Quien sabe Adelante Después ya va a estar Va a ser al revés Después ya Manuel va a estar Oye Exactamente Oye Y se portó mal Pues ya me imagino Pues ahí está Carayito Te mandamos un fuerte abrazo Ya sabes que Pues ya eres parte De la más tropical De las serenatas Y bueno Pues la llamada Como siempre Es para Desearte Que te la pases bonito Diana siempre Verdad Está en comunicación Es más Vamos a ver si le marcamos Aguántanos tantito Aguántame No me cuelgues Aguántame tantito Vamos a ver Aguántame Aguántame Vimos demasiado rápido Y todo se dio tan ilógico Que Ni lo noté Contigo nunca fui romántico Ni mágico Ni práctico Mático Y loco adicto a tu piel Hubo tanto fuego entre los dos Que ni nos dimos cuenta Cuando el amor Nos visitó Estábamos acariciándonos Besándonos Y dándonos Le dimos vuelo A nuestra imaginación Bueno Bueno, bueno Padre ¿Cómo estamos? ¿Qué? Hay que ir Móvete tantito Porque casi no Se te Está Quebrando la cosa ¿Ahí no me escucha? Ahí está Como que ahí Como que Te está agarrando ya Oye te hablamos Del departamento de cobranza Híjole Ahorita no te vengo manejando eso ¿Dónde hagas hija? Acá en mi casa Tengo que hacer ¿Te tocó también la cuarentena? Sí ¿Te creen? Me andan castigando también a mí No, no Ya nos dijeron que tú eres La que estás castigando Sí, ya nos dijeron Ya nos soltaron prenda Es que así es Ya se ha sufrido siempre ¿Has sufrido? ¿En serio? Oye Ya escuchaste Que dice Que eres bien berrinchuda A ver ¿Cuál es el peor berrinche Que le haces? Pues es que Es que no son berrinches Dice que son berrinches Pero No son berrinches No Una mujer necesita Que le contesten rapidito Sí Oye ¿Y la cuarentena Es pareja O qué onda? Bueno, bueno Bueno No Se cortó No, no No, no No O sea ¿Qué está pasando? Voy a mandar saludos mientras Para Rafa Guerrero Este Itzer Hernández Sí Para Saludos, salud Inver Castañeda Josefina Castro Para Ricardo Moreno Dice Muchas felicidades al Monquiqui Por su cumpleaños Ah, sí, cierto Por cierto, por cierto El domingo El domingo fue mi cumpleaños Muchísimas gracias ¿En serio? Sí ¿Y por qué no me trajiste Pastel condenado? O sea O sea No, no manches O sea, no No, no, no Ok, a ver Vamos a marcarle Canal, perdóname Entonces No, no te preocupes ¿Qué testimonio? Perdónanos Señor Vamos a ver A ver Si nos contesta ¿Qué onda? ¿Por qué nos? Bueno Ya se enojó Las de Anís Digo, ¿qué dijo? ¿Ya hizo berrinche? Sí, exacto Bueno 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 Oye, ¿por qué haces berrinche? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuelgas? ¿Ya ve cómo estoy? No, no No, de verdad Sí le estoy creyendo a Manuel Sí, ya, ya Le estoy creyendo a Manuel No, es que se me apaga Tampoco me han regalado el teléfono Ok, la canción Es que no te portas bien Lo tienes en cuarentena Y así quieres celular Pues no Le vamos a tener que dar Fuera del aero Unos cuantos tips Exacto Para que se pongan las pilas De cómo conseguir las bicicletas Totalmente cierto Ok Oye, vamos a ver si Si nos contesta El buen Manuel Me colgó el condenado Oye, pero Hablando de eso Quedamos de que nos ibas a decir ¿Cuál es el berrinche más grande Que has hecho? Pues... No, no he hecho berrinches La verdad, la verdad Él dice que sí, ¿eh? Bueno, es que Es que luego cuando se duerme Ajá Se botea y ya ni siquiera me pela O sea, ni siquiera te dice Yo me boteo y ya no Pues sí, es que tú te boteas Para la derecha Y él para la izquierda Que me busquen Imagínate, ¿no? ¿Qué dices? Que me busquen, ¿no? Siempre buscan, Pony, ¿no? Sí Siempre quieren que uno esté ahí Arrimándose poquito Y luego cuando uno se arrima Te avientan Oye, hace mucho calor Y la patadota ahí, ¿no? Pues sí, la verdad Es que sí Vamos a ver si nos contesta A ver Vamos a marcarle Espérame, Tatito Vamos a marcarle Así es, me queda, Denise ¿Cómo ves? Ok Cuarenta y cinco Chalala, chalala Ah, ok Vamos a ver si nos contesta Va, que va A ver, vamos a ver A ver si nos contesta Ahí está Ahí está sonando Ahorita vamos a enfrentar Esta situación Sí, sí, sí A ver quién es el que nos miente Definitivamente Vamos a ver, vamos a ver Sí, bueno Bueno, Manuelillo ¿Cómo estás, cariño? ¿Por qué nos colgaste? Vamos, aquí vamos Aquí vamos Sí, me colgó Dije, ¿qué onda? Sí, a ver ¿Qué pasó? A ver, a ver Aguántame tantito Este Déjame A ver si No nos Sucede como Otras veces Ahí estamos Ahí está A ver Manuelito Te quiero hacer una pregunta Solamente tú y yo Lo vamos a escuchar ¿Cuál es la parte Que te hace sudar, Dianis? Sinceramente Pues sí Nadie nos escucha, ¿verdad? No, nadie nos escucha Nadie Si escuchas grillos Dice El sobaco Si escuchas grillos Ahí al fondo Son efectos Sí, tú no creas caso No creas caso Ah, pues todito el cuerpo ¿Eh? Todito el cuerpo Oye ¿Ya nos dijo Dianis? No, a ver si me parece que estamos de chismosos Ni nada de eso No, a nosotros nada más Ya nos dijo Dianis Que le choca que Ella se voltea Para que se acabe la veda de la cuarentena Y que tú también te volteas Que no entiendes el mensaje Y que ni siquiera le dices Que ni siquiera le dices Mi amor Buenas noches Ah, sí No Ya nos dijo ¿Qué onda? Híjole No, pues qué mal Se está mintiendo Ah, sí Dice Dice que ya le Mira No Por echarnos a pelear Ni nada No, no Pero, o sea Esta canción Tiene un mensaje subliminal Nos manda la de Que quiere que pongamos la de Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes ¿Cómo ves? No, pues nada de eso ¿Quién miente entonces? ¿Quién miente? Aquí Cada uno se echa la culpa Ya se están haciendo sudar ustedes ¿Ya se están haciendo sudar? Pues Dianis Ahí lo tienes Ahí lo tienes Frentito A ver, ahora sí Dile Lo que nos decías hace ocho días A ver, dile Que estaba en una junta Y que era de medias A ver A ver Tú lo dijiste Tú lo dijiste A ver Arranjarse su tierra Sí, claro No Sácalo americanista Ahora sí, por favor Dejala Ay, no Gracias Soy de esa Y a ver Este ¿Por qué no? La pregunta fue así A mí Y no le preguntaron a ella Ah, a ver A ver Ok A ver Dianis ¿Qué es la parte que más te hace sudar? Es que no ¿Qué? ¿Por qué hacen eso? No Yo no Lo dijo Lo dijo Manuel Nosotros Exactamente ¿Nosotros qué? A ver Confiesa Dice El dedo gordo del pie El Juanete No digas nada Mi amor Mejor es Al rato Se vamos A ver Eso Macho Primero Bien calentando el boiler Y luego ya No se meten a bañar Yo ahorita colgaba Rápido Ya estaba listo Ya colgaba Me vale gorro Yo le decía Yo le decía a mi jefe Yo me voy porque Tengo un compromiso Manuel ¿Hasta dónde andas amigo? A ver Cuéntanos Este Estoy aquí Por el cuatro caminos Por el toreo Ah ya por el toreo Una hora Una hora y cuarto Más o menos No hay mucho tráfico Mientras arriba O sea Denise acá se va arreglando Se mete a bañar Se quita las lagañas Exacto ¿No? Sí porque se va parando Sí se va parando Imagínate Ay no No ya Ya es Levantado Porque justamente Justamente cuando le marcamos Manuel No es por mentirosos Ni chismosos No 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 Pero cuando le marcamos Se estaba levantando su voz Así toda De que Ay bueno Así ¿Cómo ves Manuel? Tú sabes que no mi amor No Pero mira Manuel no dijo nada ¿No? Manuel no dijo nada No ya la conozco Es cierto No sé que No sé que Me toca Al rato Un chingabazo Pero usted ¿Qué? Bueno pues Cada quien Sus gustos Mira con tanto Que se rompa la cuarentena Algo Algo tenemos que hacer Exactamente Pues Dianis Ahí lo tienes Frente Cuéntale Platícale Dile las cosas Porque Obviamente Se le está esperando Pues todo el público Todos los Los Tropicalibers Sepan lo que hay En ese corazón Y hay mucha gente Que nos pregunta Oye ¿Cómo va ¿Cómo va la novela? No ya agarraron La novela Esto ya De aquí nos vamos De De aquí hasta Yo creo que allá Por este O la contratan La novela El Ajusco Sí O acá en Chapultepec En uno de esos Vamos a vender el caso Ya lo tienes amiga A ver Pues Pues Ya sabes Cuanto te amo Cuanto te agradecía Por todo Mi amor Y Yo realmente Quisiera que Supere que esto Es Un pequeño detalle Hay que empezar Bueno 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 Amiga Es que No sé Suéltale la pasión Es que le Le da Nostalgia No Pero Con injundia Hombre Te pregunte Que es lo que Pregúntame Pregúntame Pony A ver Este Que sientes Por 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 A ver Amigo Así Escucha esto Escucha Escuchen chicos Por favor Les vamos a poner El ejemplo Amigo Como Kiki Estás al aire Platícale Dile lo que siente Ahí tu ronco pecho Este Mira Este Realmente Ella sabe Ella realmente Sabes Que De todo Todo El amor Que le tengo Toda Toda La Que le tengo Y En realidad Este Esa etapa Que estoy viviendo Con ella Realmente Es muy 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 emotiva Y Pues Está llena de magia Porque realmente Estoy conociendo El amor con ella Y Pues Es algo Que Que No se ve Que padre Magia La amo Mucho La amo Bastante Y Ya sabe Cuanto Que bueno Ya sabe Que esto es puero cotorreo La verdad Que si Perdónenos Estamos locos Nos sacaron de un manicomio Entonces pues bueno Ya no tenemos remedio Oigan Oigan Lo de la boda No lo crean Ni Padre No sabe Si No te escuché La boda No lo crean Todavía no pasa Ah no Mira Todo por mentiroso Mi querido Manuel Ahí está Sí Íbamos a ser padrinos De salón Íbamos a ser padrinos De sonido Ahora Nada Ni de chocolate Yo me trae Que ahí Tienen un sonido Están oyendo Sonido Ay que chismoso Y son los mejores Mi amor Si desea Si no Lo vamos a hacer Al estilo Burro que tal Si desea Contactar al sonido Marque uno Si quieres Más que dos Si quieres Más que tres Chicos Los queremos mucho Muchas gracias Por el capítulo Del día de hoy De esta semana Les abrazamos Yo también Quiero agradecerles Este Por este Este tiempo Estos Pequeños espacios Que nos han brindado Ya no más que nada Que es la que se ha Comunicado Pero gracias A los dos A los dos Por este Por eso Porque esto también Va retroalimentando Nuestra Nuestra relación Y este Vamos Por muy buen camino Te amo mi amor Y sabes cuánto Cuánto me hace Suelta Te mando muchos besos Te amo Ya déjense Cochinos Lenguas Denisse ¿Por qué me estás agarrando ahí? Saludos Saludos Cuídense Que estén muy bien Quítale la mano De ahí Chamaco Cochino Cero besos Cero abrazos Ahorita Que estén muy bien Dios los bendiga Cuídense Bye bye Bueno Pues vámonos a música Les dedicamos esta mega rola Carnalito Les dedicamos esta rola Dedicado para ellos Por supuesto Vámonos Pónganse a bailar Música 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 Será quizás que me has hipnotizado Música Será que me has dejado medio mal No sé No sé Algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Esperar que tienes un poder oculto Esperar que me has gustado yo que ser Música Lo cierto es que te huyó Y sabes que es en cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Música Será que estoy perdiendo facultades Será que sufro de debilidad Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Música Será que me has fundido los esquemas Y estoy enamorado Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba De abajo arriba De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Tú has trabocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo está embrujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Y ahora Solo pienso en poseerte Ahora Quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida De verte poco a poco Porque quiero sabotearte Hacerte enriagar mi vida Y verte todo el sentido Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que soy un loco enamorado Un monarca de tu vientre Que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Sí, sí Eres la maria que en mi cuerpo Siento algo vibrar Con tus encantos lleno de fuego Un hombre nuevo Ha vuelto a amar Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Nena Es que contigo vibro Y estuve en mí Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida La Paz Tropical La Paz Tropical 97.3 La Paz Tropical 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 Zúmbalae, rumbero, zúmbalae Eso dice un rumberito que estaba escuchando Que le zumbaba el oído cuando lo estaba criticando Zúmbalae, rumbero, zúmbalae Zúmbalae, rumbero, zúmbalae Tú no sabes lo que dices, tú no sabes lo que hablas Siempre estás criticando, siempre estás hablando malanga Zúmbalae, rumbero, zúmbalae Zúmbalae, rumbero, zúmbalae